...de Maylin, la mamá de Wilton en Estados Unidos, en el albergue La Posada Providencia en Benito, Texas. Caminando por los jardines, cerca del río, o coloreando paisajes y árboles frutales, es como pasa el tiempo mientras cumple su cuarentena. Pero también mientras cuenta los minutos para reunirse con su hijo, el pequeño Wilton, que podría salir en cualquier momento de este centro para menores en Brownsville. Realmente es la prioridad de nuestro apoyo en este momento, es asegurarnos una pronta reunificación. La abogada de la familia ya se prepara para llegar a Texas mañana. Por su parte en Florida, el tío de Wilton ansía recibir a su hermana y a su sobrino, a quien ya lo espera con varios regalos y juguetes de bienvenida. Ayer hablé con él y contento también, dice que está dibujando, está estudiando, dice que está comiendo bien, que le está dando buena comida. Aunque a Milín, su hermana, hoy la vimos por varios minutos con la mirada hacia abajo sobre esta banca, él dice que su ánimo ha mejorado. Ella se encuentra muy contenta, muy feliz, porque dice que ya muy pronto le darán a sus niños y esa es la mejor noticia de su vida y es muy alegre, muy optimista. Por ahora el lugar y la fecha exacta.